El Colegio Público Pío XII encierra un tesoro y ofrece una educación basada en los cuatro pilares del conocimiento. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Desde pequeños construyen su conocimiento a través de proyectos de trabajo, métodos cooperativos y apoyos digitales. Desarrollan su capacidad para expresarse y comprender mediante la acción de la biblioteca o del texto libre. Progresivamente adquieren la capacidad de comunicarse en castellano y en francés con un aprendizaje integrado bilingüe. Autogestionan sus relaciones a través de las asambleas de aula y de la mediación escolar para la resolución de conflictos entre iguales. Pero en un mundo con crecientes cambios y desigualdades, el Pío XII junto a otras instituciones y agentes sociales se configura como un laboratorio de nuevas experiencias educativas, que eliminen las barreras a la participación y al aprendizaje, la nueva organización de los tiempos escolares, los recreos cooperativos, la pareja pedagógica o la escolarización equitativa. Bonjour, dans notre école on parle trois langues, l'espanol, le français et l'anglais. Y cuando crecemos, gracias a esas lenguas, nos vamos de viaje al extranjero. Para las familias, una de las principales fortalezas de nuestro colegio es la extraordinaria unión que existe entre toda la comunidad educativa. Trabajamos todos juntos para que nuestros hijos e hijas adquieran conocimientos, pero también valores para la vida. Todo este trabajo lo realizamos desde el absoluto convencimiento de que el acceso a la educación en condiciones de igualdad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades deben ser los valores fundamentales que rijan el derecho a la educación en nuestra sociedad.